En la Escuela Primaria Federal Ignacio Allende se llevó a cabo la Feria de la Ciencia y la Tecnología, evento de carácter pedagógico y recreativo que contó con la participación de 17 grupos expositores conformados por alumnas y alumnas del mencionado plantel. Lo anterior con la intención de fomentar el pensamiento creativo, crítico y reflexivo en torno al desarrollo de iniciativas o propuestas en los ámbitos tecnológicos y científicos. Johan Manuel Zúñiga, quien actualmente cursa el doctorado en Ciencias Astrofísicas por la Universidad de Guanajuato, encabezó el taller de robótica, electrónica y programación de la primaria Ignacio Allende. Explicó que las labores favorecen la aproximación y el tratamiento de las habilidades de indagación y comunicación, con lo que se impulsa la creatividad de niñas y niños. En la Feria de la Ciencia y la Tecnología se realizaron talleres de robótica, ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas a niñas y niños de edades tempranas, por lo que aseguró que los aprendizajes instruidos de forma lúdica son más significativos y duraderos para las y los alumnos. Para Noti13, Gaby Bárcenas.